Rendidos a tus plantas, reina y señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Se acerca la fiesta de María Auxiliadora. Celebramos ese día dos victorias contra los musulmanes. La cristiandad se veía amenazada por las tropas turcas y el Papa pidió que se arrasara el rosario antes de la batalla de Lepanto. El día 7 de octubre, con muchos menos barcos, se consiguió la victoria y desde entonces el 7 de octubre se celebraba como la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Pero el Papa siguiente lo cambió a Nuestra Señora del Rosario porque fue el rosario lo que se rezó para interceder al cielo y para pedir protección en la batalla. Y también, por ese motivo y en esas fechas, se introdujo la letanía a auxilio de los cristianos. Pero el 11 de septiembre de 1683, el gran visir Karam Mustafa quería invadir Europa por el norte. Como habían perdido por mar, lo intentaron por tierra. Y el general Sobieski, polaco, con muy pocos soldados, venció al gran ejército turco, invocando a María Auxiliadora. Por eso, no solamente es patrona de los salesianos, sino que la tenemos que invocar toda la cristiandad. Fue San Juan Bosco el que le dio mayor difusión. Pero en las tentaciones, en los peligros, en las dudas, siempre podemos acudir a María Auxiliadora. Que este 24 de mayo te acuerdes de rezarle y de explicarle a todo el mundo, también como parte de la memoria histórica, que la Virgen Santísima protege a su pueblo, protege a los cristianos, que puede ayudarte a ti y ayudar a los demás cuando estén en sus luchas particulares de cada día. Contra el demonio, contra los enemigos de la fe, o contra los que se burlan en cualquier sitio y de cualquier manera, de ella misma, de Dios o de ti, por ser un buen cristiano. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros.